Hola, buen día. Estamos aquí en el Mundial Sub-20, en la competencia aquí en la Ciudad de México. Estamos aquí con Miguel Ángel Montes. Cuéntanos, Miguel, ¿cómo has sentido esta competencia últimamente? Pues está muy padre. O sea, es un Mundial en México, así que es bastante cool. Así que, pues bien, estoy dando todo lo que se puede. Ok, partida a partida, dando todo lo que se puede. Vienes de ganar el Nacional Sub-20 hace un par de semanas atrás, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu preparación desde antes para llegar a esta competencia? Pues más que nada, aparte de prepararme ajedrezísticamente, me he preparado psicológicamente y físicamente para no reventar en las partidas en los momentos críticos, que a veces ha funcionado y a veces no. Pero, pues eso ha sido mi preparación, más que nada. Ok. ¿Sabías que estas partidas iban a ser un poco más largas, el ritmo de juego un poco más extenso, quizá de lo habitual aquí en México? ¿Cómo has lidiado con ese mayor tiempo, que ahora se añaden 30 minutos después de la jugada 40? Pues está muy chistoso porque generalmente mi estrategia era tiempear a los jugadores. No, no es cierto. Pues me dan bastante tiempo para jugar mejor mis partidas y, pues, para los momentos críticos me ayuda bastante esa media hora, solo que a veces es un poco engañoso el tiempo, porque llegar a la 40 también es difícil, entonces no puedes pensar demasiado como el tiempo que esperas. Ok. Sí, claro. Fiarse a que siempre vas a llegar o que siempre vas a pasar el control no es fácil, ¿no? Luego uno puede estar en momentos críticos antes. Ok. ¿Cuáles fueron tus expectativas o cuáles son tus expectativas dentro de este campeonato? Pues, más que nada, seguir aprendiendo y terminar los últimos, bueno, terminar el torneo haciendo los máximos puntos posibles y, sobre todo, pues, aprender mucho de los jugadores que vienen. Ok. Muy bien. ¿Cómo sientes que este torneo se haga aquí en la Ciudad de México, aquí en tu país? Pues, pues, muy orgulloso porque nunca se habían, bueno, hace mucho tiempo no se había hecho un Mundial en México de este nivel y, además, pues, seguramente enriquecerá mucho al ajedrez de México. Así es, creo que sí, teníamos mucho tiempo sin hacerse. Creo que el último fue en el 2007, pero fue ya de un candidato que no era para nada abierto, ¿no? Ok. Pues, muchas gracias por tu tiempo, por la entrevista, Miguel, y esperamos que lo mejor de todo para cerrar en estas últimas rondas. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.